Vamos a entrar a ver como entrenar a tu dragón 3 y bueno saliendo les daré mi opinión de la película Ya regresamos de ver como entrenar a tu dragón 3 y bien aquí están los boletos de la función Ahí se alcanza a apreciar que dice como entre, la sala, la hora y la fecha que fuimos a verla Si fuiste al cine ese día y esa hora quizás me encontraste Aunque lo veo poco probable porque pues no había tanta gente Muy poca gente de hecho Si pues es que es día laboral y todos están en la escuela trabajando Pero pues bueno mi escuela está en huelga como sabrán Y por eso es que me pude dar una escapada en día laboral que sale más barato Así es Y como parte de la propaganda de la película pusieron a la venta estos huevos sorpresa Que ni tan sorpresa porque ya más o menos se sabe que dragón viene De como entrenar a tu dragón viene un peluchito Y fue regalo del 14 de febrero por parte de Meloeta aquí presente Y bien vamos a empezar el unboxing de este huevito sorpresa Que pues se ve muy interesante Parece que es de donde nació el chimuelo Porque bueno ya sabemos de antemano que es el peluche que trae este huevo sorpresa Por eso digo que no es tan sorpresa Pues se alcanzan a ver los ojos de hecho Si Y bueno estoy tratando Ya le pude quitar esta etiqueta Y ve está padre ¿no? Si parece No sé Parece otro dragón incluso Parece Parece que va a explosionar y paz Aquí está Ya nació Más bien no diría que es chimuelo Yo diría que es el hijo de chimuelo Si Está muy bonito eh Mira aquí trae algo para colgar Hubiera estado padre que hubieran sacado peluches de estos en McDonald's Por la cajita feliz Pero Desafortunadamente No hubo cajita feliz de como entrenar a tu dragón 3 Mate in China Por este lado How to train your dragon De Heidenworld Aquí dice que es de poliéster Y otra etiqueta que dice lo mismo Pero en diferentes idiomas Está muy bonito eh Un excelente regalo del 14 de febrero Muchas muchas gracias Por nada Le atinaste y mira así parece que acaba de nacer Parece un togepi ¿No? Ah sí Pero en negro O vamos a ponerlo aquí para que parezca más togepi Sí así parece Está muy bonito Me gustó Me encantó Y vamos a dar la opinión de la película Que es lo que seguramente están esperando A mi parecer estuvo buena la película Quizás no hubo tantos chistes Fue una película muy seria Y pues no Bueno Creo que fue una hora y media Y pues no No sentí que durara eso La sentí muy corta Es la primera vez que veo una película De la trilogía Pero me gustó bastante honestamente Me encantaría Me hubiera encantado que saliera peluche Bueno Desconozco si salió Este tipo de Furia luminosa O sea Dragón blanco El dragón blanco La dragona blanca Ah no sé Ustedes me entienden Sí Me hubiera encantado tenerlo Se dice dragona ¿no? No sé si sea correcto honestamente Pues así le decían a la de Shrek La dragona Pero ve los ojos Están muy bonitos Todo está bien hecho a detalle Y hablando de la película Falta mi opinión Me gustó Pues sinceramente Así comparando la 1 y la 2 Prefiero la 1 Es mi favorita Pero esta pues no está mal Cierra perfectamente la trilogía De cómo entrenar a tu dragón Muy recomendable Si quieren pasar el rato Y muy entretenida Para que se diviertan Pero eso sí La recomiendo más Para la gente Que ha seguido la trilogía Aunque No descarto la posibilidad De que puedan verla Porque Aquí Meloeta Vio la película Sin haber visto Las dos anteriores Y le gustó Sí, incluso tengo Bueno, tengo amigos Que tampoco han visto las otras Y les parece buena La última película Pues les doy de calificación Un 8 Váyanla a ver Con su novia Con su hermano Con su hermana Con quien quiera Con sus amigos Con su perro Bueno, perros no dejan entrar al cine Bueno, de peluche Así que yo diría Que con los perros no vayan Bueno, cuídense Que estén muy bien Y Chimuelo les dice adiós Me gusta porque parece ajolote Sí, muy bonito Bueno Dale like, suscríbete y comenta Me trae nostalgia Hacer este video Me recuerda el primer video De la cajita feliz Que grabé Como tal Empecé con Como entrenaba Tus dragón 2 Tontamente tiré La cajita feliz Pensé que la serie No iba a dar para más Y vean Es la serie más exitosa De aquí Y por eso Estamos en un McDonald's Grabando No sé si se alcanza A ver el café allá Sí, ya se ve Por aquí andaba también Un pájaro Ah, sí Bueno Pues vayan a ver Cómo entrenar a tu dragón Le doy un 8 Y bueno Eso sería todo No sé si se alcanza No sé si se alcanza